e ésta ahora esa opinión español el montero sin carne debido a la gran cantidad de mensajes y correos que me están llegando a mis redes sociales y naturales he sido hacer este vídeo la gente me pregunta que si estoy en el dacar que si he ido al bacar que si estoy corriendo el da ca primero he ido a atacar si está en el dacia ¿Vale? Me invitó Julián Merino, he ido con este que es Julián Merino Esta persona de aquí Es el que me ha invitado Me dijo, oye Wilbur, tengo la manera de hacer De que tú vengas para llegar al Dakar, ¿te apetece? Yo le miré así fijamente A los ajos, a los ajos y le dije ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? ¡Que voy para allá! Y fui para allá He estado en Llega cuatro días, he estado en el previo al Dakar En el previo, ¿vale? Lo que viene a ser un poquito antes Luego, Peña me pregunta Si estoy corriendo al Dakar Pero, ¿pero cómo coño voy a estar corriendo al Dakar? ¡Yo! ¡Estáis peor que yo! Tío, si pensáis eso Cosa que me encanta Yo estoy todo el día en la cresta de la ola Estoy todo el día en la cresta de la ola Yo soy un motivado Soy un 580 580 caballos, tío A punto de reventar He estado cuatro días, he vivido toda la sensación, ¿vale? De lo que había en el Dakar Mogollón de sistemas neuronales Se han presentado sobre mi cuerpo allí He estado apuntando todas las cosas importantes en una libreta Con Julián Merino Alberto Merino, que es su hermano Y Azmed Esos tres, tío Yo doy la vida por ellos Por esos tres yo doy la vida ya Son como mis hermanos Y respirando lo que viene a ser la sensación del Dakar Antes de que empiece Toda la peña ahí Pum Con los motores Apretando las tuercas Poniendo manguitos Cinta americana Bridas Bridas Odiendo todo el rato A Motul Tú irás por ahí Mira, hubiera Motul No he podido ver a Carlos Saenz Ni a Fernando Alonso Ni a toda esta peña, ¿vale? Esos allí como No existen, ¿vale? Son Son fantasmas Esos están ahí en el hotel Y del hotel Se suben en el Bugi Bugi Y tiran pa' allá Y hasta luego Noruego A Gurbenur Así que nada Yo he estado básicamente Con los original O sea, con la peña que corre En original Sin la existencia ¿Eh? Peña que es más dura Que la mierda de Paloma Que lo sepáis Luego, ¿qué más? Voy a colgar un vídeo mañana O pasado Voy a colgar un vídeo Dentro de poco De lo que viene a ser Mi paso Por el premio del Dakar No he podido grabar mucho Las cartas sobre la mesa No he podido grabar mucho Porque no he tenido tiempo Se ha llegado allí Y era tal cantidad de información Que he decidido vivir Digo, ¿grabo o vivo? Y he vivido Yo vivo el momento No esperes de mi Diez historias al día En Instagram No los esperes Yo no soy así Yo no soy así Yo vivo el momento ¿Vale? Y dice, no, pero tío Graba que tú eres influencer Pero qué influencer, tío Qué asco de palabra Yo no influyo a nadie Yo no quiero influir a nadie Yo fluyo Yo soy influencer Yo fluyo Como el agua Como el líquido Y sobre todo este vídeo Para darle las gracias A Julián Merino Alberto Merino y Ander Que son la peña con la que estaba ahí En Yedá En Arabia Saudita Lo he pasado muy bien Ha sido una sensación increíble Ha sido mágica Eh... Os quiero amor eterno A los tres, tíos Y mis hermanos Podéis venir a mi casa Siempre que queráis Yo vivo aquí en Navacerrada Tenéis una cama Un sofá ¿Vale? Y dátiles para comer Eso lo tenéis Esté o no Esté en casa Y... Julián Un abrazo, tío Espero que te... Sé que te está yendo muy bien ¿Vale? Has tenido unos problemas De... De... De rodamientos Lo has arreglado Porque eres un máquina, tío Eres el Superman de las motos Y estás otra vez On the road ¿Eh? No esperaba menos Así que, Julián Un abrazazo Que te mando aquí Energía Power del bueno Desde mi puñetera casa ¿Eh? Y sigue ahí Lo acabamos, tío Cuando lo acabemos Y te recuperes Barbacoa Fiesta Cervecita Jejeje Y ya está, tío Con eso ya más que suficiente Un abrazo a la peña, tío Os quiero un huevo Mi carburazón es vuestro Peñita Eh... Gente que me sigue Amor eterno A las dos ruedas A las cuatro Al motor Y a la vida sana A la fruta y la verdura Y el vivir bien Y ser felices Y comer perdices Y el que sea vegano Que se coma Jejeje Que se dama el ano Si llega Si no, pues nada Lechuguinos